En el mes de noviembre bajé 8 kilos, fue como un cambio total de vida. Y realmente en ese tiempo la diabetes se me organizó, ya siguiendo un programa con la alimentación, con todo. Y fue totalmente excelente, porque mis niveles de azúcar bajaron rapidísimo. Es que en dos meses, el internista me vio hace poquito y me dijo que en dos meses haber bajado tanto, que eso era un logro muy grande. Me bajó ya solo la insulina dos veces al día, los riñones, que era algo que me preocupaba demasiado. Empecé a hacer las aguas diuréticas que Diego me decía, me hice el barrio de riñón, me hice todo eso. Me hicieron todos los estudios que me tenían que hacer y salió excelente. O sea, todo lo del proceso me ha parecido excelente y eso es lo que me ayuda a que mi salud hoy en día esté como estén bien. O sea, para mí el éxito de este proceso es el acompañamiento que hay, porque realmente yo venía con un ritmo de salud muy mal. Ellos me veían de caída, toda hora en la cama, sin ánimos de nada, sin ganas de pararme. O sea, de caída y verme ahora pues como estoy con las energías que tengo y ver cómo tengo energías para cuidar unos bebés. En otros días yo no hubiera sido capaz y ahora soy capaz. Entonces mi energía ha aumentado mucho, entonces para ellos ha sido muy motivado y demasiado, demasiado. Los videos, toda la ayuda de Diego, es todo, es excelente, el programa es excelente. Toda la situación, le quiero decir a todas las chicas que por favor que se animen, que sigan adelante. Y de la ayuda de ustedes yo sé que muchos lo van a lograr, van a estar muy bien.